Este evento es traído a ti por Runza, Autopartes. Y desde la cantera de Pumas, donde acabamos de ver un tremendo partido María, bien jugado, con goles, señores goles, golazasasos. Hoy un gran encuentro vivimos entre el Club Universidad y el Toluca. Te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar por acá. Sí, efectivamente vimos un partidazo. Lo que vimos hacer de Manuel Montejano. Bueno, es una barbaridad. Ya nos tiene acostumbrados a este tipo de partidos. Dos golazos. Bueno, el último, la verdad, creo que se llevó el encuentro. A mí, la verdad, me encanta poder estar en cantera y poder compartir y llevar hasta ustedes todos estos momentos. Creo que nos habla de lo bien que está jugando Pumas ahora, después de un inicio complicado en el torneo. Primero un gol de Ángel García, que Pasquel, creo yo, colabora. Y después el gol de Montejano, una jugada bien armada por Leo Zámano, que ponía dos goles por cero a los Pumas y que le complicaba la existencia a Toluca. Que lo siguió buscando, pero después el señor gol de Manuel Montejano es algo que no puedes pronosticar y que obviamente te rompe el esquema en todos los aspectos. Hablamos de los espacios que dejó un poco Toluca y quizá fue una consecuencia, ¿no? De Manuel Montejano solamente se encontraba en un uno contra uno. Tiene tiempo de acomodarse y de tirar un gol al ángulo que, bueno, era imparable. Sí, definitivamente. Después viene el gol de Jaramillo, un golazo. Carlos Cariño termina expulsado y la pregunta es, ¿se gana tres goles por uno? Pero en 15 días, ¿afectará la expulsión de Cariño en el clásico de la pasión frente a América en Coapa? Va a ser un juegazo, definitivamente creo que Carlos Cariño tendría que estar presente en este encuentro. Lamentablemente no va a poder estar. Recordemos que Pumas viene de una derrota, 3 a 1 en Monterrey. Se lleva la victoria 3 a 1 ahora en casa y, bueno, esperar lo que suceda en Coapa dentro de 15 días. Toluca recibe a Morelia allá en Metepec y el clásico de la pasión. América contra Pumas desde Coapa. Sigan la huella de los Pumas y el Club Universidad y sus fuerzas básicas. ¿Dónde más? ¡En Vamos Deportes! RUNS Autopartes tiene una sucursal cerca de ti. Comunícate al 5484-5700 o al 01800-786-7233 y pregunta, ¿cuál es la sucursal más cercana?